Un gusto enorme, queridos alumnos y alumnas, todos los que están aquí y están interesados en aprender un sistema revolucionario de inglés. Hoy te voy a enseñar algo increíble, pero yo lo que sí te invito a dos cosas importantes. El primero es que estés conectado al 100% en esta maravillosa clase, donde tú vas a conocer un sistema increíble, donde tú puedes acelerar el idioma inglés de una manera práctica, utilizando los estados mentales. Algo que nunca antes te lo han dicho, ni mucho menos en las escuelas, lejos de una universidad o un instituto en Latinoamérica. Es un sistema que tú has usado desde pequeño y lo sigues usando, pero nunca te has dado cuenta o te has detenido a analizar. Uno puede aprender un idioma en tres, cuatro meses, pero todo está en que utilice los estados alterados de la mente. Utilizar el subconsciente, como lo utilizaron los bebés, que es lo que vamos a hablar el día de mañana, el subconsciente. Hoy les voy a comentar un comentario del estado alfa y vamos a hacer clases de una manera muy práctica y dinámica para que veas que uno puede aprender un idioma en tan solo corto tiempo, dependiendo del sistema como el docente trabaje. Yo quiero practicar algo muy interesante el día de hoy. Quiero comentarte que también influye mucho la conexión entre el docente y el alumno. El alumno tiene que estar bien enfocado, decidido a qué va a aprender un idioma. Me dejo entender, el alumno tiene que creer y confiar en este sistema. Felicito a los que han estado ayer. Quisiera que levanten la mano los que han estado el día de ayer conmigo. Me acompañaron el día de ayer. Solamente pongan así su manito los que estuvieron el día de ayer para saber si es que esto o todos son nuevos o hago un repaso. Quisiera ver, solamente tres. Tres han estado el día de ayer. Increíble. ¿Y más estabilidad? A ver, por favor. Solamente levanten su manito. Muy bien. Perfecto, bajamos la manito, entonces la mayoría son nuevos. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a trabajar, el día de ayer hemos trabajado algo muy, muy interesante, mis queridos alumnos. ¿Saben qué? Ustedes saben que las vocales, los sonidos en el idioma español, el idioma que tú y yo hablamos como lengua materna, tienen diferentes sonidos, pero solamente un sonido en especial. La A para todo suena A. La A para todo suena A. Si tú ves una palabra en inglés que lleve la vocal A, la A va a sonar como A. Pero en inglés, cada vocal, cada consonante tiene diferentes sonidos, aunque sea la misma imagen. Ayer vimos el uso de la A. Nadie nos ha dicho que la A tiene cinco sonidos. Uno de ellos es la A, otro es la O, otro es la A propiamente dicho, la A y la U. Por ejemplo, mesa en inglés es table, lleva la A, pero el sonido es como A, sonó como table. El verbo llamar se escribe C-A-L-L, C-A-L-L, pero se dice call, lleva la A, pero aquí sonó como O, como muestra eso. Y eso, ¿cómo lo aprendemos, teacher? Listening. Listening and practice. Escuchando y aprendiendo. Lo que te voy a enseñar el día de hoy. Bueno, también ayer vimos algo muy, muy novedoso. ¿Qué es lo que vimos? Ana Medina, dime, levantaste la mano. Escuchamos, dime. Coméntame, dime. Profe, que yo estaba ayer, eso quería decir. ¿Y verdad que estuvimos hablando todo esto? ¿Te gustó la clase, verdad, Ana? Sí. Sí, perfecto. Ana, quiero que en los comentes quisiera conocerte un poco más. ¿Por qué quieres tú adquirir inglés de manera rápida? Quisiéramos saber qué buscas con el inglés, Ana. Rofe, lo que pasa es que yo tengo muchas, muchos familiares en el extranjero, por lo menos en Estados Unidos, en Canadá, y pues yo quiero viajar. Y ellos están aprendiendo muchísimo el inglés. Entonces, yo para viajar, ellos me dicen que debería desenvolverme un poco en el inglés. ¿Por qué? Porque eso lo piden mucho como en el área de trabajo, más que todo. Tú estás perdiendo tiempo. ¿En qué país te encuentras actualmente, Ana? En estos momentos estoy en Chile. Bueno, pues les comento a la mayoría de los que están aquí. Si ustedes, uno de sus sueños es viajar al extranjero, tener una mejor calidad de vida, lograr un logro profesional, lo vas a lograr con este sistema. Desde ya, para todo lo que son nuevos en esta clase, soy el teacher Martín y los espero el día de mañana también, porque el día de mañana es la mejor de todas. Si hoy te va a gustar esta clase, si ayer te ha encantado, agárrate por lo que se viene mañana. Pero quiero comentarte algo con el permiso de ustedes. Estas clases son gratis ayer, hoy y mañana. ¿Por qué las hago gratis? Porque yo estoy ofreciendo, desde ya les digo, un curso online de inglés, donde tú puedes acceder desde el nivel cero. Un sistema en el cual tú puedes aprender inglés con una metodología dinámica y práctica. Pero tú cuando vas a una tienda, primero quieres conocer el producto, ¿verdad? Quieres escuchar testimonios reales. Quieres saber si esto es verdad. Tú no vas a regalar tu plata por algo de que será verdad o no. Yo sé que el inglés es verdad. Yo sé que el inglés es importante ahora en estos tiempos que vivimos. Hay trabajo en Canadá. Yo enseño a muchas personas que son de los Estados Unidos, de Australia y de Canadá. Porque estas personas buscaron una mejor calidad de vida. Lejos de nuestros países en Latinoamérica. Queremos ganar mucho más. Pero se dan cuenta que el inglés es esencial. Para ganar una mejor calidad de vida, un sustento económico mejor, tenemos que dominar el inglés. Pero lastimosamente en nuestras escuelas en Latinoamérica, hemos pasado años de años estudiando un idioma que no los han sabido enseñar de una manera correcta. Si no, no estuvieras aquí. Si no, no estuvieras aquí escuchándome. Si estás aquí es porque tú quieres aprender inglés. Dos, porque sabes la importancia. Si hay tres, porque sabes que el inglés te va a abrir muchas puertas. Porque te va a abrir algo económico en tu vida. Si no estuvieras aquí, así de sencillo y simple. Yo quiero que sepas, y desde ya te invito, te vengo a pedir tu permiso, que estas clases están enfocadas para ofrecerte un curso de inglés el día de mañana. Pero si tú quieres lo coges, si no, no. Pero si no lo coges, ya serías una persona que la verdad que es pelas de la vida. Porque este sistema es increíble. Realmente este sistema tiene un mes con 12, un mes una semana prácticamente. Y tenemos 19 alumnos, lo que va de edad, lo que va de la fecha. Y varios ya han tenido resultados increíbles. Y mañana lo vas a conocer con testimonios reales. Porque si tú estás aquí, es porque quieres cambiar tu estilo de vida. Teacher, quiero aprender inglés rápido, verdadero. Con este sistema lo puedes lograr. Vamos a explicarte algo más. Porque también el día de ayer te expliqué algo. Teacher, diría, ¿y qué es lo que usted nos está comentando? Dice que ofrece un sistema muy interesante. Te lo voy a comentar un poco para que tengas la idea de qué me estoy enfocando. Por ejemplo, voy a compartir aquí. Este es el curso que estoy ofreciendo para que tú lo puedas ver, lo puedas sentir, lo puedas ver, palpar. Y ayer vimos puntos importantes que estaban relacionados a esto que estamos viendo. Y hoy lo voy a volver a compartir. Abriga tu panza porque después te va a doler. Y lo voy a compartir en este momento. Mira, este es el curso. Este es el maravilloso curso online que estoy ofreciendo. Y hoy te voy a enseñar algo interesante. El curso que nosotros tenemos es un curso increíble, maravilloso, que te enseña desde el nivel cero. Un curso que puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Quiero que sepan desde cualquier parte del mundo. Un sistema tan peculiar y fuera de lo común porque te va a ayudar a expandir tus horizontes. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos viendo incluso, por ejemplo, mira, las 100 frases más usadas en los Estados Unidos. El día de ayer practicamos, si no me equivoco, las frases de la 1 a la 100. Ya quedó de lejos el uso de How are you. El How are you que enseñan en las escuelas es antiguo. Porque yo cuando estuve en los Estados Unidos me di cuenta que... What's going on? What's going on? Lo que funciona es como, por ejemplo, en What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's new? What's new? What's new? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? ¿Qué pasa? Que sucede muy, muy utilizado. O por ejemplo... How's everything? How's everything? ¿Cómo está todo? How's everything? How's everything? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? ¿Cómo está? Este es el plazo en How are you, por ejemplo. O por ejemplo, sería un... How have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? How have you been? Cuando estás ahí después de mucho tiempo. How have you been? Muy usado. How do you do? How do you do? Cuando lo usas para hablar de una manera muy formal con las personas. How do you do? How do you do? How do you do? Are you well? Are you well? Are you well? Cuando ves a una persona no tan normal de lo común y le estás bien. Estás bien, oye. Are you well? Are you well? Are you well? Muy bien. Y luego... Everything's okay? Everything's okay? Everything's okay? Everything's okay? Y la última que tenemos... Are you feeling okay? Are you feeling okay? Are you feeling okay? Are you feeling okay? Y luego hemos visto... Y mira todo lo que tiene aquí. No solamente tiene las... Hemos visto la 1 a la 10. Tenemos de la 20 a la 30. O sea, tiene 100. Tiene 100. Tiene muchos. Por ejemplo, la 20. How wonderful to see you. Esta es otra expresión y empezamos a estudiar. Quiero que escuches, mira. Esta es una expresión muy usada en los Estados Unidos cuando ves a alguien después de mucho tiempo y te sientes alegre. Y dices... Hey! How wonderful to see you. Si quieres, dilo. Dilo de donde tú estés. How wonderful to see you. How wonderful... How wonderful to see you. How wonderful to see you. Como algo sarcástico. Luego... Nice to meet you. Este es muy, muy usado y creo que sí lo hemos visto. Nice to meet you. Se utiliza cuando tú te conoces con alguien por primera vez. No tienes que utilizarlo siempre. Cuando te ves con alguien y te dices... Nice to meet you. Y la otra persona te dice... Nice to meet you too. ¿Ok? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Claro. Glad to meet you. Glad to meet you. Esta es una expresión muy usada también. Glad to meet you. Cuando tienes algo un poquito más informal. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Encantado de conocerte. Este es un término mucho más formales. Pero en la clase del día de hoy me voy a enfocar a algo muy práctico. Numbers. Números. Vamos a explicar a preguntas lo que prometí el día de ayer. Quiero que conozcas este sistema tan revolucionario. Por ejemplo, el que tú vas a ver es el siguiente. Por ejemplo, hoy los toca ver en el módulo 7, si tú adquieres este maravilloso curso, las 100 preguntas más usadas en los Estados Unidos. Mi querido alumno, quiero que sepas algo. Si tú te sabes, el día de ayer yo les expliqué algo muy, muy novedoso. Hice un sistema en el cual con 16 palabras salieron 256 oraciones. Con un sistema increíble. Entonces, imagínate que podría salir con 100 preguntas. Hoy te lo voy a mostrar. Si hice un estudio en Estados Unidos, ¿cuáles son las 100 preguntas más usadas en los Estados Unidos? Y aquí están. Que no están en un libro de un colegio, de una universidad. Esto es lo real. Y te lo voy a mostrar de la siguiente manera. Por ejemplo, hoy te voy a regalar, solamente te voy a regalar de la 1 a la 10. O si tú quieres, lo cogemos salteado como tú quieras. Porque ayer me escribió, teacher, ¿puedes coger? Salteado, perfecto. Entonces, lo voy a hacer salteado. Si te parece, lo voy a hacer variado. Voy a coger, por ejemplo, ya, de la 11 a la 20, ¿ya? Y quiero que, por favor, participes. Porque esto es real. A ver, empecemos. Teacher, a ver, ¿de qué trata este curso? Mira, este es un sistema donde yo quiero enseñarte a que tú uses el subconsciente, pero primero el estado alfa. ¿Qué es el estado alfa? Quiero que mires, y te voy a comentar un poco en qué consiste el estado alfa, para que tú me vayas a entender. Es pensar en automático. ¿Y cómo es esto, teacher? Vamos a ir de frente al grano y te explique el estado alfa. Aquí está. Por ejemplo, si yo te digo el siguiente punto. La pregunta que todos la están viendo en este momento y dice, What do you like to do for fun? Escuchemos. Do for fun. What do you like to do for fun? What do you like to do for fun? What do you like to do for fun? ¿Qué te gustaría hacer para divertirte, verdad? Y quiero que mires esto. What do you like to do for fun? ¿O qué te gusta hacer para divertirte? A ti, que quiero que se te quede grabada esa pregunta. What do you like to do for fun? Si tú lo repites, lo repites y lo repites esta pregunta, está comprobado científicamente, que lo digo así, que si tú lo repites mínimo 21 veces, 21 veces, tenga la edad que tengas, tenga 50, 60, 70, 80 años, tú que me estás viendo ahí en la computadora, repítelo 21 veces, se te va a quedar grabado en tu subconsciente, mi querido alumno de la luna. Por eso quiero que, por favor, en su mente, quiero que ustedes hagan eso 21 veces en este momento. Voy a darles un minuto y quiero que, por favor, si tú quieres creer que esto es real, quiero que en tu mente lo repitas. Oye, Daya, no prendas tu micrófono, quiero que tú lo repitas 21 veces. Vamos, los espero. Repítanlo, repítanlo. What do you like to do for fun? Síganlo, repítanlo. What do you like? Me avisen los que ya terminaron o me escriben en el chat. ¿Terminaron? ¿Me avisen quién ya terminó? 21 veces. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Este es un sistema real donde se dice y está comprobado y si tú quieres puedes averiguarlo. Y a mí me ayudó mucho con este, mira, voy a comentar. Me ayudó mucho con este, que te lo voy a mostrar. Este libro es aquí, que se llama, no sé si se ve, Hábitos Atómicos. Te lo recomiendo, muy bueno. Este libro de Hábitos Atómicos, todo está comprobado científicamente. Dice que si tú repites una palabra o una oración, pregunta, lo que sea, mínimo 21 veces a más, el cerebro lo va a retener y nunca más lo va a olvidar. Entonces, yo quiero que, y te lo voy a mostrar ahorita, por ejemplo, tú lo has repetido 21 veces. Dice, ¿ahora qué hacemos? Mira, ¿cómo funciona este sistema? Una vez que tú ya tienes esto, yo quiero regalarte esto que voy a mostrarte a continuación. Mira, por ejemplo, voy a poner, ¿cómo era la pregunta? Dígame la prenda en micrófonos, escríbala. ¿Qué? ¿Qué te gusta? 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 Muy bien. ¿Qué te gusta? Yo pregunto, ¿qué significa fan? Por favor. Divertivo. Muy bien. ¿Qué significa like? Gustar. Gustar. Muy bien. ¿Y qué significa what? A ver. ¿Qué? ¿Qué? Miren, ustedes han formado, miren lo que vamos a hacer. Ahora, quiero que miren este sistema. Perfecto. ¿Qué te gusta en vivo? Estoy en clase en inglés, ¿no? ¿Qué te gusta? No estoy loca. Pero quiero que miren algo muy importante. Acá, esta pregunta ya se te quedó. De aquí que tú veas a alguien, o una persona, un profesor, alguien que habla inglés o estás en el extranjero, para amenizar la conversación, le dices, hey, what do you like to do for fans? Suena medio sexy también la pregunta, ¿no? Pero mira, con esta pregunta, yo puedo hacer muchas preguntas más. Me cojo de la raíz, what do you like to do? What do you like, por ejemplo, ¿qué voy a decir aquí? Mira, por ejemplo, ¿qué dije aquí? Voy a quitar esto. Como tú ya sabes que what would you like to do for fans, significa qué te gustaría para divertirte. ¿Qué dije aquí? A ver, what do you like to eat? ¿Qué dije? ¿Qué te gustaría comer? Muy bien. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? Oh, no, what do you like to drink here. What do you like to drink? ¿Qué te gustaría beber? ¿Qué te gustaría beber en el restaurante? ¿Qué te gustaría beber en el restaurante? ¿Te das cuenta? Mira, y yo no te he enseñado gramática. ¿Qué te gustaría comer en el restaurante? No te he enseñado el you pronombre. No te he enseñado el tuodas, el conector restaurant, nada. Es en automático. A ver, ¿qué te dije aquí? Y ahora no voy a escribir y quiero que tú me digas aquí, ¿qué te dije en el siguiente punto? Dice lo siguiente, what do you like to go to the, what, what, oh, what do you like to go? ¿Dónde te gustaría leer? Siguiente, ¿qué te, qué te dije? What do you like to read? What do you like to read? Te gusta leer. ¿Qué te gustaría? ¿Te das cuenta? Mira todo lo que, otra, a ver, me lanzo con otra, a ver. Así, a ver, mira. Ahora, what do you like to do for fun? Ahora, ¿cómo diría, a ver, te creo, ¿cómo diría en inglés? ¿Qué le gustaría a ella hacer para divertirse? ¿Qué le gustaría a ella, a ella, hacer para divertirse? Digámoslo en tercera persona, sin meter gramática, dilo en automático. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué le gustaría a ella? ¿Qué le gustaría a ella? What does she like to do for fun? ¿Qué le gustaría a ella hacer para divertirse? Muy bien, lo que quiere. What does, what does, what does she like to do for fun? Listo, ahí está. Y quiero que ahora lo digan. What does she like to do for fun? Dígalo. A ver, digan. What does she like to do for fun? Dígalo. ¿Qué piensas hacer para divertirme? Muy bien. ¿Qué piensas hacer para divertirme? Lo repites, y si tú lo repites, y lo repites, y lo repites, tu cerebro ya va absorbiendo el inglés en una sola clase. Mira lo que estamos haciendo solamente con una pregunta. Me voy ahora a la siguiente pregunta. Mira, hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué piensas hacer para divertirme? ¿Qué piensas hacer para divertirme? Dígame la verdad. Ahora que lo escuchan, escucha. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? ¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? Nota, dicho más rápido. What do you like to? What do you like to do for fun? 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 Yo les pregunto, dígame la verdad a los que están aquí. Cuando escuché ahorita esta pregunta, después de que la han repetido varias veces, ¿ya lo entiende mucho mejor su cerebro? ¿Lo asimilas o no? ¿Lo notan como algo ya común? ¿Verdad o no? El cerebro dice, ah, ya lo entiendo mejor. ¿Verdad o no? Lo entiende así, ¿verdad? Como que ya lo analizas mejor. ¿Te das cuenta? Eso es un subconsciente, mi querido alumno. Y recién estamos empezando esta clase. Me voy a la segunda pregunta. Mira, presta atención. ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music do you like? Vamos, repítelo solamente cinco veces. Ahí, sin prender tu micrófono, repítelo. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Repítelo cinco veces. Vamos, cinco veces. Tú que estás aquí, muy bien, cinco veces. Listo. Ahí están las cinco veces. What kind of music do you like? Lo escribo ahora. Y mira lo que podemos hacer esto maravilloso del subconsciente. Lo voy a escribir acá. ¿Cómo era la pregunta? Dígamelo. ¿Cómo era? What kind of music do you like? Do you like? ¿Te das cuenta? Mira. What kind of music do you like? ¿Qué significa kind? Dígamelo. Tipo. ¿Qué significa music? Música. Like. Me gusta. Me gusta. Listo. Listo. Entonces, al entender la pregunta, ya lo repito, yo de aquí la voy a hacer 20 veces. Mente dice, what kind of music do you like? What kind of music do you like? Ahora, teacher, quiero variar. Mira lo que tú puedes hacer con esta pregunta. Voy a poner con rojo lo que se puede cambiar. En lugar de decir music, ya voy a decir, ¿qué dije aquí? Uno, dos, tres. Repetito, dígamelo. What kind of movie do you like? ¿Qué tipo de película te gusta? What kind of movie do you like? ¿Cómo ahora tú dices? Quiero que ahora tú hables en inglés o me la escribas. ¿Cómo dices esta pregunta en inglés? Oye, ¿qué tipo de libro te gusta? ¿Qué tipo de libro te gusta? Dilo. What kind of book do you like? Eso, ¿otra vez? ¿Otra vez? What kind of book do you like? Esto, ¿dónde está lo difícil? What kind of book do you like? Qué chévere. Qué chévere es esto, de verdad. Porque me doy dando cuenta que ustedes son el testimonio vivo de esto que estoy que les muestro. Por eso yo quería que ustedes prendan sus micrófonos. Tú que estás aquí conectado y los que están aquí también en TikTok, porque así como ustedes estuvieron en TikTok en su momento, aquí ahorita también tenemos gente conectada en TikTok que los está viendo ustedes. Muy bien. Esto es algo increíble. Mira, a ver, ¿qué dije? Quiero que me digan cómo diría la siguiente pregunta en inglés. Háblale en inglés. Tú eres mi traductor. Oye, ¿qué tipo de fruta te gusta? Fruta. Dímelo. What kind of fruit do you like? Muy bien. What kind of fruit do you like? Quiero que me diga, vamos a ponerla aquí, ¿ve? What kind of fruit do you like? A ver, quiero que me digas esa. Te creo, ¿ah? ¿Cómo dirías en inglés? Tú eres mi traductor. Ya tú hablas inglesa. Oye, quiero que le digas al gringo. Dile, oye, ¿qué tipo de ciudad te gusta en Perú? What kind of, what kind of city do you like? En Perú. What kind of city do you like? Eso. Muy bien. Y eres el traductor. De elegir, hey, what kind of city do you like in Perú, en Colombia, en Argentina, en México, en El Salvador, en Canadá, en Estados Unidos. Dios mío, esto no acaba nunca. A ver, lánzame otra. Quiero que tú, tú eres mi traductor. ¿Qué le dirías al gringo? Le dirías, oye, por ejemplo, le dirías, algo muy, muy práctico y muy sencillo que tú le dirías. ¿Qué tipo de comida te gusta? Comida. What kind of food do you like? Listo, listo. Fruit, city, book. Y no terminaría mucho. Y la prueba de fuego para terminar y pasar a la siguiente. ¿Cómo le dirías tú, eres mi traductor? Oye, Alejandro, Denis, Gustavo, y todos los 50 que están, todos los 29, 28 que están conectados, o todos los 59 que están aquí en TikTok conectados. Oye, yo no sé hablar inglés. ¿Tú cómo le dirías a él? Oye, ¿qué tipo, escúchame lo que te voy a decir, qué tipo de casa le gusta a ella? ¿Qué tipo de casa? Hay gente que en Estados Unidos vende casas. What kind of house does she like? ¿Qué? What kind of house does she like? A ella, ¿qué tipo de casa le gusta a ella? Dije, ¿verdad, no? What kind of house does she like? Y todo, 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 todo lo que podía hacer. Esto es trabajar en estado alfa. Teacher, ¿y qué es el estado alfa? Entonces, hagamos un pause aquí y de aquí regresamos. ¿Sabes qué está pasando aquí? Mira, como ya sabes, what kind of house do you like, voy a volver a mostrarte el video y mira cómo tu cerebro te engaña y te dice, ahora vas a escuchar la pregunta, pero ya sientes que es tuya y la vas a encontrar tan fácil. Y en una sola clase, regreso a mi curso y mira, ¿cómo lo escuchas ahora? What kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of, 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 lo decimos así, muy común, muy natural, what kind of, what kind of music do you like, what kind of music do you like? What kind of music do you like, what kind of music do you like, what kind of music do you like, what kind of music do you like? Dime que cuando escucho ya la pregunta la sientes ya más segura. Tu cerebro dice, ah, qué fácil, no te parece muy fácil. Y tú sabes que esas preguntas son a nivel intermedio. Y en el colegio nunca nos han enseñado el K, el Guad, el Warren, tantas cosas que nos han confundido el cerebro. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando un sistema muy importante. Un regreso a la cámara. Nosotros estamos trabajando un punto muy importante. ¿Qué estamos trabajando? Es el estado alfa. ¿Qué es el estado alfa? El estado alfa existe en diferentes frecuencias en el ser humano. Una de ellas, la frecuencia mental alfa. ¿Qué es la frecuencia mental alfa? Es cómo tú puedes aprender un estado alfa cuando el ser humano está en estado de relajación. El cerebro no puede estar en estado beta. Estado beta es cuando estamos en estado alterado, donde estamos en un momento de estrés. O sea, el estrés no nos deja aprender. Si estás en preocupación, pensando en algo, problemas familiares en el hogar, algo, no puedes aprender ninguna materia. Entonces, ya te digo que también eso influye mucho. ¿Por qué crees que un bebé aprendió un idioma más rápido que un adulto? ¿Por qué? Porque los bebés no tenían muchas preocupaciones. Cuando es una criatura de un año, su estado, su estado emocional, era de confianza, su papá, su mamá, por eso aprende más rápido. Mientras más preocupaciones, más problemas tenemos, nuestra mente se va bloqueando y el estado mental alfa se apaga. ¿Cómo regresamos, dicha, al estado alfa como eran los bebés? Te voy a enseñar hoy un método y mañana te enseño el otro método. El primer método, tú que estás aquí en TikTok y tú que estás aquí en Zoom. El primer método es, por el amor de Dios, quiero que ustedes, los 29 que están aquí, lo hagan. Igual tú que estás en TikTok, para aprender. Ahorita es lo que voy a pasar, voy a seguir enseñándote, pero vas a ver que esto va a funcionar mejor de la siguiente manera. Mira, ¿y tú qué estás viendo esta clase grabada? Yo respiro tres veces profundamente. Respiro, oxigeno mi cerebro, hago que me olvido, solamente vivo el presente, escucho el sonido de la respiración, te detengo y voto. Respiro paz, respiro tranquilidad y voto preocupaciones, todo. Esto se llama MyFoodness. Esto ya viene en los libros de enseñanza. Esto ya está comprobado científicamente. La respiración te ayuda en todo, mi querido hermano. Lo hacemos tres veces, si tú quieres continuar con mi clase. La voz de uno, dos, tres. Respiramos. Y voto. Respiramos. Y votamos. Una vez más, por favor. Respiramos. Y eso es lo que está logrando contigo, es tranquilizar y te hace regresar a un estado alfa. Un estado alfa hace que tu cerebro esté más activo para recibir, retener, como cuando fueron los niños. ¿Por qué? Porque se ha comprobado científicamente que los niños estuvieron en estado alfa desde el primer día que naciste tú hasta los siete años. Hasta los siete años, luego de los ocho años ya no estás en estado alfa, estás en otro estado mental que mañana te lo va a comentar. Pero para poder empezar un idioma de una manera acelerada, siempre, siempre, estado alfa con la respiración. Hay personas que han dado exámenes, han dado exámenes, han estudiado, pero a lo largo del examen les ganó el miedo, se pusieron nerviosos, se bloquearon. Se bloquearon. Se bloquearon. ¿Por qué? Porque se pusieron nerviosos, se pusieron a la defensiva. Y entonces ya no te entra oxígeno al cerebro y te bloqueaste. No puedes hablar. No sé, ¿por qué no le hice público? No sé qué pasó. Me puse, me bloqueé. No es eso. Por eso este sistema funciona. Lo vamos otra vez acá al siguiente punto. Sigamos trabajando las preguntas. Pasamos a la siguiente pregunta que preciera mucha, pero mucha atención. Do you have any pets? Qué fácil. Digan, do you have any pets? Digan, a ver, los ocho micrófonos. Dígalo. ¿Cómo dirían? Do you have any pets? 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 No juega un papel importante. Digan, do you have any pets? Suben, medio bajan y al final es como que suben. Digan, do you have any pets? Do you have any pets? Do you have any pets? Claro, do you have any pets? Y ahora, y ahora quiero que entiendan algo. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta pregunta? ¿Qué puedo hacer con esta pregunta? Me voy acá. ¿Cómo era la pregunta? Dígamela. ¿Do you have any pets? ¿Do you have any pets? Any pets? Vamos, ahora yo voy a hacer dos y ahora quiero escucharte a ti, que tú me hagas preguntas a mí o a tus compañeros. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Es pets. Pets son mascotas. En lugar de mascotas, ¿cómo diría la siguiente pregunta? A ver, quiero que prendas tu micrófono y escríbelo. ¿Cómo digo al gringo o a la persona? Do you have any cats? Muy bien. ¿Do you have any cats? ¿Do you have any cats in your house? Do you have any cats? Tienes animales en tu casa, pero sí. No, dije, ¿do you have any cats in your house? ¿Do you have any cats in your house? ¿Do you have any cats? Tienes gatos en la casa. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Levante la manito. ¿Quién quiere hacer preguntas? Levante la manito. En este momento. Formule preguntas. Vamos. No, yo quiero mirar, mamá. Quiero aprender. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Quién quiere hacer preguntas? Levante la manito para darle acceso al micrófono, porque si no todos hablan y nos perdemos. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Invente. ¿Alguien? ¿Nadie? Pero, caramba. Vamos, no. A ver, George, dime tu pregunta. Te escuchamos. ¿Do you have any cats? ¿Repeat? ¿Do you have any cats? Car. Dijiste esto, ¿verdad? Car. Muy bien. ¿Y qué dije aquí? A ver, quiero que tú me digas en inglés esta palabra. Quiero que tú me digas esta palabra. ¿Cómo digo? Oye, ¿tú tienes algunas, a ver, ¿tú tienes algunos tomates? ¿Do you have any tomates? ¿Tomatoes? ¿Tomatoes? ¿Do you have any tomatoes? ¿Do you have any tomatoes? ¿Tomatoes? Cambio, digo, tomatoes. ¿Tomatoes? ¿Cómo digo? Oye, tú, escúchame, bien fácil, es, a ver. Oye, ¿tienes algunas manzanas? Dímelo. ¿Do you have any apples? ¿Do you have any apples? Oye, por casualidad, vas a una fiesta y le dices, oye, ¿por casualidad no tendrás algunas sillas? Sillas, sillas. ¿Do you have any chairs? ¿Do you have any chairs? ¿Cairs? Muy bien. ¿Por casualidad quieres escribir algo? ¿Quieres escribir algo? ¿Quieres la firma y te falta un lapicero? Oye, ¿tú tienes por ahí algún lápiz? ¿Tienes algún lápiz? ¿Do you have any pencils? 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 Exacto. Y entonces, mira cómo el sistema, lo que estamos haciendo a continuación, tu cerebro está funcionando a mil por hora. Ahorita tú estás en estado alfa y quiero que mires esto. Y regreso. Y ahora mira, te va a parecer más fácil ahora escuchar la grabación. ¿Do you have any? ¿Have any? ¿Do you have any pets? 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 ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Ok? Aquí ya voy muriendo y me voy quedando en la última. Si te pregunta, what's your favorite kind of food? Repítelo cinco veces. Vamos. What's your favorite kind of food? Dilo. Vamos. En tu mente. What's your favorite kind of food? 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 Perfecto. Ya lo hablaste. Ya lo repetiste. Entonces, me voy automáticamente acá y lo voy a compartir. Y lo voy a compartir. Gracias. Y no sería más. Mira. Dice. What's your favorite kind of food? ¿Cuál es la pregunta? What's your favorite kind of food? ¿Cuál era? What's your favorite kind of food? What's your favorite kind of food? What's your favorite kind of food? No, kind, no era. Era kind. What's your favorite kind of food? What's your favorite kind of food? What's your favorite kind of food? Carried food. Ahí está. Mira. What's your favorite kind of food? Si aquí dice cuál es tu tipo de comida favorita, ¿cómo dirías tú en inglés la siguiente pregunta? ¿Qué te dije aquí? Hey. ¿Qué te dije aquí? What's your favorite book? What is your favorite kind of food? ¿Cómo diría yo en inglés? Oye, ¿cuál es tu, por ejemplo? ¿Cuál es tu, a ver, por ejemplo, ¿cuál es tu, qué podríamos poner aquí? Vas a un supermercado, ya. ¿Cuál es tu verdura favorita? ¿Tu comida favorita? Ya está. What's your favorite kind of food? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu tipo de animal favorito? ¿Cómo lo diría en inglés? Vamos. What's your favorite kind of food? ¿Cuál es tu tipo de animal favorito? Muy bien. ¿Cuál es tu favorito kind of animals? Y podría ser muchas y muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué diría aquí? A ver, ¿cómo diría en inglés cuál es tu tipo, cuál es tu tipo de música favorita? Dímelo en inglés. What's your favorite kind of food? Muy bien. What is, otra vez. Repítelo. What is your favorite kind of music? What is your favorite kind of music? Mi querido alumno, solamente para que tengas una idea, todo lo que ofrece este maravilloso curso que yo tengo para ti, si tú quieres comprarlo el día de mañana, porque este sistema es real. Y mira, y solamente he entrado de la 21. What's your, what is, what's, what's, what's your, what's your favorite kind of food? What's your favorite kind of food? What's your favorite kind of food? y solamente estamos en las cinco mi querido alumno, en las cinco ¿y qué dice acá? tiene de las cien preguntas tenemos de las diez, de las veinte todo este material que tiene es increíble es increíble ahora, mira, ayer te enseñé las frases hoy te enseño las preguntas yo tengo que enseñarte este curso porque quiero que lo conozcas para que veas que esto es real y también para que veas que yo soy el docente que te enseña y para eso, hoy octavo también otra clase te voy a regalar me voy a quedar un poquito más de tiempo pero quiero que tú aprendas inglés me voy a mirar, las primeras clases me vas a encontrar a mí porque yo soy el creador de este curso donde tú vas a ver cómo yo doy las clases por ejemplo, mira el módulo dos dice The Numbers te voy a enseñar solamente hoy hoy te voy a enseñar solamente la primera clase de regalo es un montón de clases aquí mira, cantidad decirlo o pronunciarlo aquí estoy explicándolo mira, a ver regresamos a la siguiente clase ahora vamos a pasar a The Numbers los números son tan importantes muchos de nosotros los hemos estudiado aquí tú me ves explicando The Numbers pero yo te voy a explicar más detallado ahí tú vas a tener mi clase siempre incluso cuando ves mi clase vas a ver incluso un video de repaso y luego viene un examen examen para que tú ves tu examen online en tiempo real y te viene tu nota vamos a ver el siguiente punto Teacher, explíqueme un ejercicio quiero que tomes mucha atención y dice así por ejemplo voy a explicarte el primer ejercicio vamos con el primero mira quiero que mires este sistema que te voy a enseñar el día de hoy es muy práctico en la escuela a lo mucho los han enseñado del uno al diez ¿verdad? todo el mundo los ha engañado del uno al diez pero quiero que hoy quiero escucharte a ti quiero escucharte mira por ejemplo el uno al diez no lo voy a escribir porque sería una vergüenza el único que lo enseño es la escuela ¿cómo diría ahora el once? vamos dime once sería eleven dímelo dímelo vamos a ponerlo más abajito muy bien vamos a ponerla acá de manejo mira por favor toma mucha mucha atención once sería eleven mira el sistema que voy a utilizar doce vamos chicos micrófonos el trece el trece el catorce el quince el dieciséis el diecisiete el dieciocho vamos chicos solamente bien fácil dices el mismo número y le agregas el tín y el diecinueve el tín nineteen muy bien acá está mira ponemos el tín normalmente a partir del trece ¿qué le agregas? le agregas el tín ¿verdad? muy bien muy bien ahora vamos a hacerlo de diez en diez ahora los decimales ¿cómo diría ¿cómo diría en este caso el veinte? dímelo te escucho nueve el veinte sería twenty muy bien ¿y cómo sería el treinta? dímelo muy bien ¿y cómo sería el cuarenta? dímelo muy bien muy bien ¿y cómo sería el cincuenta? dímelo ¿y cómo sería? muy bien el sesenta dímelo por favor ¿Y cómo sería el setenta? Come on, you have to tell me. Seventy. Seventy or seventy, right? Continue, tell me the next number. How do you say here in English? Eighty. Eighty, right? Eighty or eighty. And the next? Ninety. Ninety. Very good. Ninety or ninety. Very good. For example, what number here is this? It is? It is? Ninety-two. No, twenty-two. Ninety-two. Ninety-two. Twenty-two. 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 Very good. Very good. Analicemos. Analicemos. Come on. You have to tell me this. What number? Thirty-five. 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 Thirty-five, right? Ese es todo. Thirty-five. Vamos bajando. And how do you say here? Muy bien. Vamos. Vamos. You have to tell me this. The number here is? Forty-seven. 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 Very good. Forty-seven. The next, how do you say here? Fifty-eight is here. What it is? Ninety-nine. 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 Forty-nine. Fifty-nine. Fifty-nine. Very good. Fifty-nine. La actividad es importantísima. Acá, vamos. Fifty-three. Sixty-three. Very good, my friend. Come on. What number is here in English? Seven- No se te escucha, profe El 90 Vamos, 99 ¿Verdad? Muy bien, 99 ¿Y qué seguiría? Solo tres dígitos sería One One Hundred ¿Cómo se dice eso en inglés? Dímelo One hundred One hundred ¿Doscientos? One hundred ¿Doscientos? Quinientos Five hundred Novecientos Nine hundred ¿Y cómo diría entonces? Quinientos ochenta y cuatro Qué fácil Five hundred Five hundred Eight 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 En la práctica Exacto ¿Cómo diría? Novecientos Novecientos Sesenta y cinco Qué fácil Tú lo sabes Nine 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 Sixty 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 Esa es la manera ¿Ves? Nine 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 Sixty Te pregunto Te pregunto por favor Ahora quiero que solamente preguntarle a uno A ver George Guerra ¿Cómo diría nuevecientos noventa y nueve? Solo tú George Guerra Solamente tú George Nine 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 Otra vez repítelo Nine 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 Es Listo Dime George Guerra ¿Tú ya sabías Te había enseñado en la escuela hasta este número o no? No profe La verdad no Muy bien ¿De dónde eres tú George? De San Juan de Rancho Perfecto Bien ¿Y cómo digo ahora mil? Mil sería One thousand Recuerden Misterio Salud Acá el one hundred Y aquí es One thousand Y aquí mil es one thousand ¿Cómo diría cuatro mil? La comita ¿Cómo diría cuatro mil en inglés? Sería Cuatro ¿Cómo sería cuatro mil? Three Four 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 Y como diría entonces Ocho mil Dímelo en inglés Escríbelo Eight thousand Eight thousand Eight thousand Muy bien Sería en este caso Eight thousand Entonces ¿Qué número dije aquí? Mil Seiscientos Ochenta y seis Qué fácil Tú ya lo sabes Mi querida ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seiscientos 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 Ochenta Eighty ¿Y seis en inglés? Six Ahí está One hundred Six hundred Seiscientos ¿Cómo? One thousand Seiscientos Seiscientos Esto es increíble Practiquemos La práctica es el maestro Como número Dije aquí Seis mil Cuatrocientos Doce En inglés Sería Escríbelo O dilo Muy bien Six Six Thousand Four hundred No Six thousand Muy bien 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 ¿Cómo es? Muy bien Muy bien ¿Dónde está lo difícil? ¿Por qué? Porque ahorita Hecho que entres a un estado alfa Por la respiración Tu profesor se ha conectado contigo Con un estado emocional Y yo les pregunto Ahorita les voy a hacer la pregunta Para terminar Entonces si aquí dices ¿Qué número diría aquí? ¿Cómo diría nueve mil novecientos noventa y nueve? Lo más fácil Lo digo en menos de diez segundos Dímelo Nine thousand Nine hundred Nine thousand Nine hundred Nine hundred Nine Nine thousand Nine hundred Nine 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 Ahí está Nine 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 Y si es así ¿Cómo diría entonces este número? Mira ¿Cómo diría este? Si lo sabes Bien fácil ¿Cómo sería? One Dime quién es aquí Cien en inglés ¿Ya te olvidaste cómo dice cien? ¿Cómo dice cien? ¿Se olvidaron? Cien One hundred One hundred ¿Y aquí qué veo? La comita era mil One hundred One thousand One hundred One hundred Ahí está One hundred One hundred One thousand One hundred One thousand Entonces ¿Cómo diría este número? Ochocientos setenta y seis mil Novecientos cuarenta y dos Qué fácil Usted son trono ¿Cómo le diría? ¿Cómo digo ochocientos? Primero ochocientos Eight hundred Eight hundred Seven Six Seventy 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 Six Nine Ninety Ninety dan Forty 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 Te lo explico, te lo explico Mira mi querido alumno ¿Cómo digo ochocientos? Ochocientos tú lo sabes Luego dice setenta Setenta ya lo sabes, pongo seventy Luego agrego seis, acá está el six La comita siempre va a ser Y otra vez Novecientos, pongo Nine hundred Y cuarenta y dos, cuarenta Forty two, ahí está Eight hundred, setenta, six, five, nine hundred Forty two ¿Te das cuenta? Y esto Lo has aprendido en menos de diez minutos ¿Por qué? Porque este Maravilloso curso online que tú Si tú deseas Yo sé que tú mañana lo vas a adquirir Porque si tú sabes que esto Cubre tus expectativas Y que vas a aprender inglés porque lo necesites Uno dice, yo no sé, pero yo lo adquiero Este curso, aquí está, mira Ahora vamos a Yo te explico todo de los números Y los números Y aquí te explico Punto 75 Repasamos Y luego Muy bien, seguimos practicando ahora la segunda parte Y seguimos practicándote One Y luego A esto Y luego Viene lo siguiente Mira lo que te expliqué Ve one hundred thousand Y mira lo que te expliqué Y luego viene tu examen Una vez que tú veas tu clase Tú das tu examen online Teacher Que con un examen online Así es Tú das un examen online Por ejemplo A ver ¿Quién de los que está aquí presente Participe en este siguiente ejercicio? Espero que lo escuche Y espero que participe Y ahí va Voy a hacer silencio En tres Dos Uno Lo que diga aquí Usted me dice en qué número dije Con cuál uno Tres Dos Uno Va Six hundred and fifteen Six hundred and fifteen Six hundred and fifteen Six hundred and fifteen ¿Lo escucharon? Una vez más Dice Six hundred and fifteen Seis hundred and fifteen ¿Cómo? Seis hundred and fifteen Muy bien Seis hundred and fifteen En este caso Como dijo Acá está Seiscientos quince Este lo tendría que unir Este Lo unían Pero no me dejo unirlo Pero este sería con este Six hundred and fifteen Siguiente ¿Cuál sería el otro? Escuchemos Nine hundred and thirty nine La última Nine hundred and thirty nine 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 Claro Nine hundred and thirty nine Y así sucesivamente Tú vas a ir cogiendo Y luego te lo pone y check Y así tenemos Mucho Mucho material Que tú puedes interactuar En este curso Online Tú vas a aprender Cosas increíbles Y viene tu examen ¿Y qué más viene? Mira solamente hoy Te muestro como ejemplo ¿Qué te he puesto como ejemplo? Te he puesto como ejemplo The numbers Mira lo que viene The alphabet ¿Te acuerdas que estudiamos The alphabet? Viene The colors Practice number Y muchos ejercicios más Que te van a ayudar a entender Mucho, mucho Este sistema Mira por ejemplo Mira acá está The color Y mira el módulo tres The family Los miembros de la familia Ejers Y luego viene Ejers Los possessive Todo el material Que viene aquí Por ejemplo ¿Verdad? Describe Y luego te viene Un video de repaso Del possessive My Your His Que se utiliza Muy Y luego Vienen tus tres exámenes ¿Y qué puedes obtener Con este curso? Mañana Te voy a explicar Algo increíble Te voy a explicar El audio Del subconsciente Esto es lo mejor De todo Te voy a explicar Las clases en vivo El soporte técnico Los audiolibros Material adicional Entonces El día de hoy ¿Qué es lo que te he mostrado Algo muy importante? El día de hoy Hemos visto algo Muy muy interesante ¿Qué hemos visto? Hemos visto Tres puntos importantes Y quiero que tú sepas El primer punto Que hemos visto El primer punto Que hemos visto Ha sido Los sonidos ¿Cómo tú puedes aprender Escuchando sonidos? ¿Hemos practicado cuál? Te he mostrado Las preguntas ¿Cómo tú en una pregunta Puedes hacer varias Y varias preguntas? ¿Verdad? Y esto te lleva a qué? La repetición Si tú repites algo Veintiún veces No te vas a olvidar Y lo voy a poner a prueba ¿Quieren que lo ponga a prueba? Sí Perfecto Entonces Yo quiero que cualquiera De los que está aquí presente Simplemente me diga Bueno De los que está aquí presente Ajá Sí Me diga ¿Cuál fue La primera pregunta Que ustedes repitieron? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera pregunta Que ustedes deberían repetir? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Qué te gusta Ya te gusta Claro Exacto ¿Qué te gusta Para fans? ¿Qué te gusta Para play soccer? Hay cantidad De preguntas Que nosotros Podemos hacer Con este maravilloso Sistema Y aquí está En este maravilloso Pulso online Que tú puedes acceder Luego hemos visto Algo muy Muy novedoso Y práctico Que esto te va a ayudar Mucho A que tú puedas entender Este maravilloso Sistema Y esto es muy Entonces Ha sido un gusto Enorme Haberlos tenido El día de hoy Aquí mis queridos Alumnos Espero ¿Me han entendido? ¿Les ha gustado esta clase? Quisiera saber si les ha gustado ¿Les ha gustado? Díganme si sí o no Sí, profe Gracias Entonces Yo les espero El día de mañana El día de mañana Es el último día Que vamos a estar En esta clase Y les voy a enseñar Algo muy Muy práctico Y novedoso Un sistema increíble Mañana sí les voy a enseñar Ahora El sistema del subconsciente Cómo aprender A los niños Hoy les enseñé El sistema alfa Ayer les enseñé El sistema Listening Contest Cuando tú escuchas Y miras Entonces mañana Hago un resumen De todo esto Y mañana también Vas a ver Algo increíble Entonces Cuento contigo mañana Pregunta Entonces eso es Diría todo Separa la grabación La voy a compartir luego Para que ustedes vuelvan a repasar En el grupo